Buenas tardes, soy Saúl Cordero en este segundo segmento de Noticias Wole 12. Una nueva solicitud para que se atienda con carácter urgente las fallas en la carretera 111 fue enviada al Departamento de Transportación por parte del Gobierno Municipal de Moca. Se trata de una resolución municipal que busca se declare la vía como zona de desastre. Yerén López amplía. Como el Departamento de Transportación y Obras Públicas ni la Autoridad de Carreteras han notificado cuál será el proyecto para reparar las fallas de la carretera 111. Tampoco han identificado los fondos para esos trabajos. El municipio de Moca radicó una solicitud para que el Gobierno, a través de esa agencia, declare la vía como una zona de desastre en busca de que aparezca el dinero. Definitivamente las carreteras estatales son responsables del Estado. Llámese del Departamento de Transportación y Obras Públicas, llámese carretera, pero son responsabilidades del Estado. De la misma manera que nosotros tenemos la responsabilidad con las carreteras municipales. Y por eso el llamado de nosotros es urgente a que se atienda esta situación. Así que deben tener oído en tierra y nos deben escuchar. Y deben escuchar nuestros pedidos de mucho tiempo porque eso nos evitaría problemas adicionales. En noviembre del pasado año ocurrió el último hundimiento en un tramo de la vía que amenaza con derrumbarse, aunque en aquel momento se habló de varias alternativas, entre esas un puente provisional. No obstante, aún se desconoce qué se hará si algo. No nos han vuelto a decir nada más. La ciudadanía se pregunta. Nosotros como gobierno municipal estamos preocupados. Y realmente es importante que nos digan y que se declare como emergencia para ver si de alguna manera a través del gobierno federal se consiguen fondos o si el señor gobernador de alguna partida que pueda asignar ahora con el proyecto de la crudita que se aprobó. La situación de la carretera 111 se une a la lista de circunstancias que han provocado críticas al secretario del DITOP, Miguel Torres, a raíz de un contrato millonario otorgado a donantes del PPD. Ante eso, el alcalde de Moca dice estar dispuesto a unirse a una demanda que se dispone a entablar el alcalde de San Sebastián por discrimen político en la repartición de fondos para el mantenimiento de carreteras. Nosotros también hemos sido víctimas. Nosotros como gobierno municipal anteriormente le damos un mantenimiento no solamente a las carreteras municipales sino también a las estatales. Ahora mismo parte de nuestro personal tenemos que dividirlo y a veces el tiempo no nos da porque nosotros, todos los fondos que recibimos del Departamento de Transportación y Obras Públicas para el mantenimiento de carreteras estatales fueron cortados. Para la próxima semana se ha convocado una reunión de comunidad aquí en el kilómetro 10.1 de la carretera 111 en Moca. A la misma se espera que asistan ingenieros de la Autoridad de Carreteras y del DITOP en busca de que presenten una solución para reparar los distintos tramos de esta vía. De lo contrario, el alcalde adelantó que estaría convocando una manifestación de pueblo para llevarla hasta las oficinas centrales del Departamento de Transportación y Obras Públicas en San Juan. Para Noticias UOL 12 les informaron Roberto Rodríguez y Ginette López.